bienvenido una vez más a mi canal que tú hice con miguel señores volvamos al mismo tema de ayer pero antes de entrar el tema como siempre le damos la gracia a dios a ustedes que permite estar aquí conmigo día tras día vamos a luchar para que esto se dé si se recuerda yo hice un vídeo ayer sobre el caso de anabel que ahora la primicia de todos los canales se habla de ella donde adquiera que van se habla de ella hay un vídeo reciente que ven cuando ella va a posada la llevan a volar incluyendo a la comunicadora de anabel gómez al palacio de justicia de santiago hay mucho que se preguntan que tiene la persona que ella dijo en una entrevista que más roberto que era asociada de un tipo de un dile ya por eso la han castigado la juzgado la yo soy socia pero pero no puedo poner un negocio solo de no tener un vehículo pasó a ser socia de un cuáles son los políticos hay un regidor un diputado un senador que está involucrado en eso y no se le da mucha fama a eso una entrevista que usted ve que lleva un abogado a un sitio el de anabel si comenta algo por ahí el de anabel lo periódico el de anabel y de conocer a una persona y y gracias y porque yo no atacan a los políticos que están involucrados en eso porque yo no me ponen los nombres de ellos así como hacen con esta muchacha porque ellos no hacen y le dan como uno dice vida esa mafia como uno dice a que de eso lo ha sido que los partidos hay mucha mafia en los partidos que la gente paga para que tal gente gane van a los barrios y dan dinero y ya saben de dónde que viene ese dinero vamos a votar por una gente que anda dando cuarto adiós pero está diciendo eso lo está diciendo a usted yo voy a robar y yo te voy a de taborona para que tú me de el puesto desde el cual yo voy a robarme millones tuyos de tu salud de tu seguridad pública de tu asistencia social de tu medicamento de eso me lo voy a robar ten 500 pesos y llame diputado o llame senador y cómo vamos a poder seguir en eso en esta sociedad ellos lo dan con el dinero del pobre pero te dan una parte ya después que ganaron ya tú sabes que van a robar como dicen entonces dicen que el narco está metido en la política aquí va a ver va a ver que salía va a averiguar qué partido no está postulando narcotraficante para entonces convertir a un partido chiquito en un partido grande aquí los mejores legisladores están saliendo de partidos pequeños donde no hay esa vagabundería pues vámoslo a convertir en grande entonces pero como ella es una muchacha que tuvo un problema con su ex esposo si ustedes la notan cuando ella se entrevista no es que muy allá con lo que ella habla que alguien le compró un carro que alguien le compró una cartera cara eso no la juzga como dicen empiezan por lo más bajito en vez de al revés empezar por lo más alto y terminar lo más bajito el pueblo lo que quiere saber más detalle de los políticos que están involucrados en este caso Falcón el pueblo ya está cansado de que solamente se hable de ella cuando hay muchos rumores que muchas 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 cosas se pagaron con el narcotráfico la vida es de sorpresa lo que queramos ver lo político también en este caso se dice que son 500 millones de dinero y te dirán ah pero que él nada más dice que dónde está el dinero pero sí porque esos 500 millones ahorita aparecen pero se queda ahí mismo con eso se puede arreglar muchas calles con eso se puede arreglar muchas casas se puede donar a la gente que ha quedado sin trabajo pero ese dinero no se ve usted dirá pero que ya fulano cayó cayó ella cayó aquel pero no el dinero nunca se ve el dinero se pierde el dinero es lo mejor que hay en la vida pero también cuando una gente cae vamos a quitarle los bienes hay muchos carros muchos anillos cadenas queramos ver lo político y usted tiene que votar por una persona que no no te contagiada con el dinero por eso se lo digo que la gente llega a la política y nadie sabe de dónde viene ese dinero a un empresario cuando después cantodito aparecen que pertenecen a tal constitución del gobierno si no era delante gobierno y así es pero ella no vamos a coger por el lado de ella para que todo salga no hay que buscarle atrás a los políticos queremos saber cuáles son los nombres y apellidos y el dinero que tienen ellos guardados en su cuenta bancaria la casa que tienen hoteles que tienen gasolineras que tienen queremos saber todo eso y dónde va ese dinero de ellos porque es mucho dinero que hay como le dije anoche vamos a buscar de otra manera para que ella pase a la información que sea de los políticos que usted se entere qué está pasando con ellos siempre esperan que el pueblo se alborote siempre esperan que el pueblo empiece a decir qué pasó con ellos dónde están los bienes el dinero nunca aparece bueno hasta aquí el video de hoy recuerda suscribirte a mi canal y para arriba